Les detallo que serán grupos de entre 5 y 15 alumnos y es muy importante la novedad de que se incorpora el profesorado interno. El coste será cero para las familias, no tendrán que abonar los 15 euros por quincena y de nuevo en el terreno educativo hay que recordar al Gobierno Central que el mando único no vale para unos casos y para otros no. El Ministerio de Educación debe marcar una norma para toda España de la vuelta a clase cuando y en las mismas condiciones para todos.